... ...Holanda recuerda a las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines un mes después de la tragedia. Una marcha silenciosa recorrió el domingo las calles de la Nortenia, ciudad de Hilbersum... ...donde se están realizando las labores de identificación de los restos del accidente... ...y donde residían 15 de los fallecidos, tres familias completas. Muchos de los muertos eran de Hilbersum, dice este vecino, y por eso estamos aquí. Como ciudadanos de Hilbersum, como prueba de respeto hacia los muertos. Había familias enteras de Hilbersum en ese avión, muchos jóvenes, así que teníamos que estar aquí. Las causas de la tragedia aún se desconocen, aunque se sospecha que pudo ser derribado por un misil... ...disparado desde territorio prorruso cuando el aparato sobrevolaba el este de Ucrania. Los combates allí han complicado las labores de búsqueda, repatriación y la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!